Amigos, aquí estamos otra vez de regreso en el Free Fire. En esta vez lo voy a hacer modo vivíbal. Pero bueno, vamos a jugar una partidita, aunque sea, para entretenernos un poco. ¡Vámonos! ¿Qué onda con mi skin? ¿Ya? Soy todo un tejano. ¡Oh, sí! ¡Los voy a demostrar cómo soy de agresivo! Ok, vamos en el avión. Ok. ¡Nos largamos de aquí! ¡Vámonos! Ok. Voy llegando. Primero necesito un arma. Listo. ¡Vámonos! ¡Ah, mira! ¡Mira nada más lo que me acabo de encontrar! ¿Una pistola con mira? Bueno, ¿por qué no? A ver. ¡Mira! ¡Con mira incluida! Creo que veo un camión por aquí. Oigan. ¿Quieren que atropellemos a alguien? Yo sí quiero. ¡Ay, mamá! ¿En serio? ¡Juntas! 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 ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡No me puedo subir! ¿Qué onda? Otro. Ok, no importa, no importa. Ahorita me lo tiro. ¡Lo tengo cerca! ¡Rayos! Me mataron. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que no se olviden de suscribirse. Y darle like al video. Muchas gracias. Adiós.